Salen las participantes del clásico Hipódromo de Santa Rita. La salida es mala para One Stage. Su jinete sin estribos ya los recupera. A recorrer los primeros metros viene la Climastone a tomar el primer lugar. La yegua Leiner Querida junto a Haya Gain. Van a buscarla, segundo y tercero. En el cuarto lugar, Sindorina Vale, quinto Adelín. Luego viene quedando Hydro Slough. One Stage se quedó en el último puesto. Vienen a girar el primer codo para buscarla recta de enfrente. En el clásico Hipódromo de Santa Rita, la Climastone. La favorita continúa marcando parciales la Climastone. Cuerpo y medio de ventaja sobre el ejemplar Leiner Querida. Junto a ella viene por fuera Haya Gain y por dentro Sindorina Vale. Apenas del primer cuarto dos cuerpos. En el quinto permanece Adelín. Un poquito retirada anda Hydro Slough. Mientras que la yegua On Stage anda última a unos 12 cuerpos de la punta. Es la recta de enfrente en el clásico Hipódromo de Santa Rita. La Climastone ahora pone cuerpo y medio sobre Haya Gain. En el tercero Leiner Querida. En el cuarto por dentro Sindorina Vale. En el quinto permanece Adelín. Luego anda Hydro Slough a unos 8 cuerpos y a unos 13 cuerpos. En el último permanece On Stage. Domina la situación por el centro. El ejemplar La Climastone. Sindorina Vale viene presionando por Pasoba al segundo. Va en búsqueda de la puntera. Sindorina Vale contra La Climastone. En el tercero permanece Haya Gain. En el cuarto Leiner Querida. En el quinto Adelín. Luego Idris Liu sigue en el último puesto. La yegua On Stage. Las yeguas de Juan Andrés Rodríguez se vienen a pelear por el primer lugar. La Climastone se defiende del acoso de Sindorina Vale. A cinco cuerpos en el tercero viene atacando la yegua Leiner Querida. Cuando están girando el último codo. Y entraron en la recta final de Tracta B. La emoción de ganar. Sindorina Vale por la parte interna se viene a dominar. El clásico hipódromo de Santa Rita. La yegua La Climastone permanece en el segundo. Y trata de regresar por fuera contra Sindorina Vale. La Climastone regresa. A pelear por el primer lugar con Sindorina Vale. La yegua La Climastone. Está pasando a dominar el clásico. Sindorina Vale en el segundo. Adelante La Climastone. Ganando el clásico. Hipódromo de Santa Rita. Domina el dos. Ganó La Climastone. En el segundo Sindorina Vale. Tercero Idris Liu. Cuarto en Steyking. Adelín. Luego está entrando la yegua Leiner Querida. Haye Gain en el último puesto.